Aquí estoy lleno de gente muy joven a mi alrededor, que por supuesto no podía haber vivido intensamente los acontecimientos de los que hice mérito en mi nota editorial. Alguno de ustedes, dígamelo con franqueza, recordaba, tenía fresca la memoria de Diana Turbay, de Carlos Mauro Hoyos. El país olvida su historia, Sergio. Es que esto no es simplemente un examen para decirle que estas nuevas generaciones no saben lo que pasó. ¿Cómo podemos olvidar el sacrificio de Carlos Mauro Hoyos y de Diana Turbay? Habla en la libertad de prensa y entonces la CIP y entonces no sé quién diablos. Y se olvida Diana Turbay. La engañaron miserablemente y le dijeron que había un gran reportaje y salió corriendo detrás de ese gran reportaje llena de ilusiones, de las ilusiones. De hecho, Fernando, nosotros recordamos a Diana Turbay en el colegio, porque yo creo que una de las lecturas obligadas era Noticias de un Secuestro, Gabriel García Márquez. Y ahí es donde por lo menos yo conocí. Sí, yo también. Es a donde más se acerca uno a la historia de Diana Turbay en Noticias de un Secuestro, este libro de García Márquez, ¿no? La verdad, yo sí tengo muy presente la memoria de Diana Turbay. Pues tuvo contacto con la familia y la verdad, me cuentan que era una excelente mujer, que era una persona muy, muy, muy humana. Pero además una gran periodista, una persona cumplidora de su deber, una persona excepcional. Y Carlos Mauro Hoyos no era sino el Procurador General de la Nación. Y estos bandidos, narcotraficantes, los secuestran a los dos, a Carlos Mauro Hoyos, lo matan a sangre fría y a Diana la sacrifican en una acción ahí confusa, pero que en últimas, en últimas, causa, 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 y la causa de las causas es la causa del efecto final. El narcotráfico mató a Diana Turbay y la gente lo olvida. Y la gente lo olvida y eso no se puede olvidar porque ese es el problema de Colombia. Hoy no matan a Diana Turbay ni a Carlos Mauro Hoyos. Matan a un cabo del ejército, matan a un policía, matan a cuatro personas en Jamundí, matan a siete personas en Yarumal, matan y matan y matan. Este es un país del horror. ¿En manos de quién? De los mismos que mataron a Carlos Mauro Hoyos y a Diana Turbay. Mientras el país no haga memoria de eso, como sí la tenía clara el presidente Álvaro Uribe Vélez. Él sí lo tenía claro. Y por eso su gran lucha fue contra el narcotráfico. Su gran organización fue la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se le confió al coronel Luis Alfonso Plazas, que tuvo que pagar después, como pagó con ocho años de prisión inigua, sus ataques contra los bandidos narcotraficantes, porque esa es la verdad. Pero ahí está el gran problema. Bueno, queridos amigos, hay cosas que uno tiene que destacar. Ustedes vieron la noticia del rector de la Universidad del Atlántico. Sí, señor, y estamos viendo... ¿El país puede caer tan bajo de mar? ¿Esto se lo puede uno imaginar? La historia es que el rector de la Universidad del Atlántico citaba niñas estudiantes en su despacho para violarlas. A el rector de una universidad. Pero por Dios, pero por Dios, hagamos cuenta de lo que esto significa. Del nivel de degradación al que puede llegar una sociedad corrompida porque se perdieron los valores, porque se perdió el sentido de la dignidad humana. Entonces, Dios mío, hablan de los feminicidios. Sí, a estas niñas no las mataron, pero algo como eso, ¿no? Sí, toda la historia surge de un portal de noticias ahora 724 que publica una serie de chats con imágenes en donde supuestamente este rector de la universidad mantiene unas conversaciones bastante íntimas con una mujer. Lo que ha dicho el rector en su defensa es que desde hace cinco meses su esposa ya interpuso una denuncia ante la fiscalía por ataques a su intimidad para chantajearlo. Es lo que está denunciando el rector de la universidad. Hubo dos cosas mal en el tema. Hay unas fotografías de él en el motel y se negaron en un principio. Y lo que pasa es que no hay posibilidad de negarlas porque aparece el tatuaje en el brazo derecho del señor. Entonces, es él. No hay otro tatuaje. Segundo, una de las conversaciones sí se nota como un estudiante de 23 años lo busca y le habla y lo incita a que le diga cosas, pero además él deja entrever que ya es un tema sistemático, que él hace eso con las estudiantes de su propia universidad y termina pues enredado en todo este lío monumental. Además, hay videos y hay fotografías, no solamente chats, de lo que está haciendo él. El horror. El horror. A mí pues el cuento, la anécdota, ustedes saben que yo soy muy poco apegado a esas cosas, pero extraigo lo fundamental de los acontecimientos para decir que esto no puede suceder porque es que perdimos el norte moral. Es que ya no distinguimos el bien y el mal. Es que ya aquí en la hora de la verdad repetimos todos los días, ni con el pétalo de una rosa. A una mujer no se la toca, pero no quiere decir que no se le pegue un porrazo, sino que no se la maltrate, que no se la humille, que no se la someta a este tipo de humillaciones sexuales para tener derecho a un empleo o a mantenerse en un empleo. Eso no puede suceder, pero ese es un problema moral, ese es un problema de educación, ese es un problema de formación. Yo insisto, la formación cristiana que se perdió cuando desaparecieron las comunidades religiosas, las grandes educadoras del país y fueron sustituidas por FECODE. Ahí está el gran problema. ¿Quién le está enseñando a los niños de Colombia los principios elementales, básicos, a la mujer ni con el pétalo de una rosa? Y todo lo que se desprende de ahí, todo lo que sigue de ahí, de una sociedad que se vuelve armónica, que se vuelve una sociedad respetable, que se vuelve una sociedad donde se puede trabajar y donde se puede vivir a partir de que se respeta a la mujer. Dentro de nuestra concepción cristiana católica, la mujer es lo primero porque es la Virgen María, es la imagen de la Virgen María. Lo digo sin ningún pudor, no me da miedo, no me da pena y rezo el rosario todavía, pues para que sepan. Entonces, pero eso se ve en la cuna, eso lo enseña alguien y desgraciadamente no lo estamos enseñando. Bueno, cerremos el capítulo para contar, después le damos el paso a Vanessa para que nos actualice sobre lo que está pasando en Caracas, que siguen pasando cosas, porque este es un proceso irreversible, como lo veíamos con el doctor Alberto Schlesinger. Pero hay una noticia en los Estados Unidos supremamente grave y seria. Sí señor, se trata del arresto de Roger Stone, una... Él es el asesor de imagen más importante de Trump. Sí, detenido. Dicen que él sería el responsable en cierta parte de que Trump gane porque era, como les digo, el asesor de imagen más importante y pues quien le daba estrategias de campaña y todo esto está en este momento ya detenido por cuenta de la trama rusa. Sí, y los cargos son de falso testimonio, obstrucción a la justicia y bueno, todo está relacionado con la trama rusa. Siete cargos, ¿no? Sí señor, arrestado en Fort Lauderdale en Florida. Bueno, eso es de una gravedad extraordinaria. Sí, se le cierra el círculo a Trump, ¿no? Digamos que ya habíamos visto al abogado caer en desgracia, también por este mismo tema, al abogado de Trump y bueno, ahora este señor Stone que pues era uno de los grandes asesores del presidente Donald Trump. Muy bien. Vanessa, ¿qué está pasando en los barrios de Caracas? Pues doctor, la gente reporta en redes sociales, llama a eso una guerra. Así de grave está la situación, específicamente en Petare. Petare es como un conjunto de barrios populares. En Venezuela, barrio se le llama a un lugar muy popular. A ver, digamos que es una ciudad Bolívar para que nos conectemos. Es algo así, la gente la llama la favela más grande de América Latina y entonces es un cerro, es una lomita y lo que reportan es que la gente que vive ahí, muchos de ellos dicen los malandros que viven ahí, porque hay muchos malandros y delincuentes que viven ahí, están peleándose contra la Guardia Nacional y esta gente sí está armada porque muchos, como les digo, son malandros, se dedican a robar en su día a día. Sí, sí, en su día a día. Y porque fueron parte de los matones armados por Chávez y por Maduro. Ah, claro. Maduro terminó armando a la gente que se le está oponiendo. Por una razón, insistimos, el problema es hambre y los bastones de mando de los generales no son digeribles. La gente no come bastones de mando y con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Contra todo lo que piensan, porque aquí tenemos discusiones internas, queridos oyentes, muy gratas y muy constructivas. Y hay algunos que son pesimistas y que creen que esto se va a congelar, este proceso de Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con quien sostiene esa tesis. Esto no se puede congelar porque es imposible detenerlo, como lo decía el doctor Alberto Schlesinger. ¿Quién detiene esto? ¿Quién detiene el hambre? Pregunto. Sí, no, y en ese punto donde los ladrones ni siquiera tienen a quién robar. Claro, y lo que reportan en este momento es que la Guardia Nacional no puede subir a la parte alta de este cerro, que la gente los tiene, entre malandros armados y entre la gente de bien que vive ahí, los tienen parados y no pueden subir a tomarse el control. Mire, le leo esto, por ejemplo, que publican desde Twitter. Esto sucedió en la madrugada de hoy, Petare, Venezuela vive una constante noche de los cristales rotos. En la Alemania nazi, los criminales de Hitler asesinaban judíos. En la Venezuela socialista, los esbirros de Maduro asesinan venezolanos. La gente reporta que es muy difícil comunicarse desde allá. Ya tienen tumbado el internet, la línea telefónica, no tienen energía, no tienen electricidad, no tienen nada, pero lo que se sabe de la gente que ha podido comunicarse es que están en una guerra contra la Guardia Nacional en esos barrios. Fundamentalmente porque tienen hambre. Cuando Maduro podía y Chávez podía, les llevaban camionados de comida y les mandaban médicos, el doctor Pastillita, que llamaban con una ironía muy fina a los venezolanos, les mandaban médicos que por lo menos les mandaban acetaminofén, una pastillita cuando tenían dolor de cabeza, algo. Y entonces apreciaban a un gobierno que les daba algo cuando probablemente no tenían nada. Pero es que ahora, ahora sí de verdad se quedaron sin nada porque como no hay trabajo, porque como todas las fábricas las expropiaron, porque como el campo lo arruinaron, porque como el desarrollo económico se paró, porque como no hay obras públicas y las carreteras están caídas, las centrales hidroeléctricas están caídas, las siderúrgicas se cayeron, entonces la gente tiene hambre. ¿Y quién para el hambre? No, es que para que la gente dimensione las cosas, es que en Venezuela no hay basura. El otro día un venezolano me decía, mira, en Venezuela hay zonas de basura, que es donde todavía quedan restaurantes y la gente va hasta allá para poder buscar en la basura de esos lugares, porque en la basura común de las calles ya no hay ni siquiera comida. Y no es gente que es indigente, o sea, es la gente normal que sale a buscar comida en la basura. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y dígame si eso no se llama genocidio. ¿Cómo? ¿Qué es genocidio? Hoy en la historia tenemos, porque estábamos hablando de la muerte, del asesinato terrible de Calígula, porque todos estos tiranos terminan muriendo así, ¿no? Calígula murió cosido, apuñaladas y después lo sucedió Claudio, que es una historia también espantable. Y entonces uno se pone a mirar en la historia de Claudio y resulta que una, la abuela de Claudio, me parece que fue Antonia, tendría que precisarlo, resolvió matar a una hija y ¿sabe cómo la mató? La encerró en un cuarto y la dejó morir de inanición. ¿Espantable o no? Bueno, ¿y qué están haciendo estos bandidos con todo el pueblo venezolano? Lo están matando de inanición. ¿Eso no es un genocidio? Sí, y condenando a estas generaciones de niños a crecer desnutridos, con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Con retardo mental irreversible. Así es. Entonces, si eso no es un crimen internacional, díganme qué es un crimen internacional. Yo personalmente no me explico por qué la gente no sigue en la calle y no siguió ayer en la calle y no está hoy en la calle y por qué no siguen deteniendo al país como debería ser. Es algo que no me explico y debería acompañar a Guaidó en su marcha hacia Miraflores. Aquí en el año 57 que tumbó a Rojas Pinichas, el paro. La gente dijo, no vuelvo a trabajar, no hago nada mientras este hombre sigue en el poder. Y los estudiantes hacían marchas aquí y allá. Hubo unos estudiantes muertos, se pagó una cuota de sangre. Los estudiantes Aparicio y Tamayo, recuerdo sus nombres. Recuerdo también las homilías de Fray Severo Velásquez en la iglesia de la Porciúncula. Le tiraban gases lacrimógenos al interior de la iglesia. Pero el tema fundamental es que el país se paró. ¿Y qué hace usted cuando un país se para? A ver, dígame qué hace. Lo que pasa es que a veces los mensajes pueden ser confusos. Doctor Fernando, anoche, sobre las 10 y media de la noche, quizá un poco más tarde, pudimos leer la entrevista que presentó Guaidó a Ángela Patricia Yanniot en Univision, donde él decía que él quería, que estaba contemplando la posibilidad de darle amnistía también a Nicolás Madure y a todo su círculo de bandidos. Entonces las redes sociales reventaron inmediatamente en contra de Guaidó diciendo, pero no es posible, o sea, ahora pretende sentarse a hablar y perdonar entonces al genocida, al que ha exterminado Venezuela. Claro, pero ojo, ojo, porque yo creo que es que le estamos dando muy duro a alguien que no sabemos qué estrategia está utilizando, ¿no? Porque si hay algo claro para mí es que Guaidó tiene una comunicación directa con Estados Unidos y que Estados Unidos está mostrando cuál es la línea que se debe seguir. Y esa idea de amnistía tiene que ver con, primero, los militares. Necesitamos que los militares se pasen de nuestro lado y por eso les ofrecemos eso. Y lo de Maduro, yo lo que creo es que él se refiere a que si Maduro quiere evitar un baño de sangre y quiere salirse en un avión para Cuba, lo haga. Luego vemos qué hacemos, pero lo importante es ahorita sacarlo. Ahora, yo sí creo que, digamos eso que dice Sergio, de que hay que ir a Miraflores y que hay que sacar a la gente, es algo importante actuar en ese sentido y creo que hay que presionar al respecto, pero también estarán esperando a Estados Unidos, por ejemplo, qué hace con la embajada para ver si actúa o no. O sea, las cartas están sobre la mesa, falta que alguien de verdad tome una decisión para ver si la chispa se enciende. Bueno, y con todo gusto hacemos una rectificación que queda pendiente de precisión de datos. Del Banco Agrario nos llaman para decir que no hay cartera cercana al 10%, cartera mala. Queremos saber cuál es la cartera real del Banco Agrario. Que no hubo créditos que se otorgaran sin el lleno de los requisitos. Toda la cartera se otorgó bien otorgada. Tenemos que verlo y queremos hablar con el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario. Es que nos falta información. Es que cuando la gente resuelve callarse la boca y no decir nada, pues entonces lo pone uno a recibir las noticias que recibe. Díganme que no hay sucursales del Banco Agrario donde la cartera mala esté por encima del 9%. Si el doctor Francisco José Mejía me dice eso, pues se lo voy a creer. Y las cifras son las cifras. Y los balances son los balances. Pero qué bueno tener esa rectificación. Y qué bueno que nos digan que el Banco Agrario entonces está muy bien. Claro, de hecho, les decía a las personas del Banco Agrario, a Nora que nos llamó, les decía, hombre, los más interesados en saber la verdad somos nosotros aquí en la hora de la verdad porque el Banco Agrario es el banco que se supone y es el banco del Estado, el banco para los campesinos, el banco para el sector rural. Y qué bueno tener noticias del doctor Francisco Mejía que nos aclare todo esto, que nos diga cuál es la situación real del Banco Agrario. Porque recordemos, pues, el banco no ha salido muy bien librado el año pasado, por lo menos con los escándalos de Nabelena, recuerdan ustedes. ¿Qué pasó con el crédito ese famoso que dio el Banco Agrario y que ya, y que lo iban a recuperar? ¿Lo recuperaron o no lo recuperaron? No, eso está... Bueno, no sé. Esos son los temas que queremos que el doctor Francisco nos comente. Y que la gente sepa cuál es la situación real del Banco Agrario. Porque si ese crédito no se recupera, pues claramente, pues, no podemos decir que las cosas están muy bien, ¿no? Un crédito fabulosamente grande. Bueno, pero que digan, pero ¿por qué no habla este gobierno? ¿Por qué no habla? ¿Por qué es un drama? No hemos podido hablar con la señora ministra de Transporte. Es absolutamente imposible. ¿Están financiadas o no están financiadas las carreteras? ¿Sí o no? ¿Tenemos plata con qué desarrollar el túnel de la línea y todas las obras del túnel de la línea? ¿Eso está financiado? ¿La ruta del Sol 2? ¿La carretera Villeta-Guaduas está financiada o no está financiada? Pues son preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Y quién dijo, pues, que la señora ministra habla? Es imposible. ¿Y entonces así qué hace uno? Y entonces después, cuando da noticias, que son noticias que tenemos esto, esto no es información que nos hemos inventado, ¿no? Y que no hemos sacado del sombrero. Entonces, se dan noticias, vienen las rectificaciones. No, la rectificación se da con las cifras. Queremos saber cuál es la cartera mala que tiene el Banco Agrario. Que no le dieron créditos a gente vinculada a las FARC y a desplazados. Magnifico. Rectifiquen, rectifiquen. Nosotros tenemos la noticia contraria. Rectifiquen. Y el doctor Francisco José Mejía, una persona interesantísima, un hombre ejecutivo, pero también le dio por enclaustrarse en el silencio. Esto no puede ser. Háblenle a la gente, cuéntenle a la gente. El país necesita saber qué demonios pasó y cuál fue la herencia que recibió el gobierno del presidente Duque. Que en últimas es el que va a pagar los platos rotos. Aquí cuando tengamos un problema cualquiera, si es que por desgracia se presenta en el Banco Agrario, ¿quién va a responder? El doctor Mejía. El doctor Mejía. Y lo que pasó. Ah, no, es que antes pasó. Pero ¿por qué no lo contaron? Sí, mire, el tema del crédito de Nabelena, ese controvertido crédito, el Banco Agrario ya recibió el pago de ese crédito. Eso fue en el año 2017 que se pagó ya ese crédito y era un crédito por 120 mil millones de pesos. Así que ese crédito confirmado ya quedó pagado. Magnífico, magnífico. Y ojalá tengamos muy buenas noticias del Banco Agrario y ojalá su cartera vencida sea el 2 o del 3%, que es lo tolerable en términos internacionales, ojalá, y ojalá los créditos que se hayan otorgado tengan dos garantías suficientes y que no haya problema ninguno. Pero ¿qué más quiere uno si no tener buenas noticias? Pero ¿qué hace cuando no se las dan? Uno rastreando, buscando noticias pues en todas partes, a ver, ¿quién le hace el favor? Tenemos unos funcionarios excepcionales como el ministro de Agricultura, como el director del DANE, personas que le están contando al país la verdad y es que es importante saberla en todos los órdenes. Pero tenemos otros ministros y otras dependencias donde es prácticamente imposible romper el cerco del silencio. Esa es nuestra crítica. Y en un minuto estaremos con Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, el tema del artículo 53 de la Ley de Financiamiento, que no entendemos. Él es el primer experto en estas materias tributarias, fue ponente de la ley, a ver cómo es esto de que uno va a la notaría a correr una escritura pública y es bajo la gravedad del juramento. Entonces es revivir el tema penal en las escrituras públicas. Y cómo es la cosa del precio comercial promedio y que uno no puede, los comerciantes, no pueden negociar más allá de un 15% de rebaja porque entonces le cae la diana encima. ¿Qué va a pasar con eso? Oscar Darío Pérez estará con nosotros en un minuto y les hablábamos a ustedes al oído. Al oído. 747.